¡Vamos! Sonríe, sonríe, atredida. ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Oye, basta! ¿Qué estás haciendo? Oh, linda, confía en el genio. No, no fue lo que acordamos. ¿Y eso qué? Quiero irme. ¿Irte? ¿Acaso te volviste loca? ¿Tienes idea del dinero que cuesta alquilar este estudio? Y no estoy hablando de mis servicios. ¡Sí te das! Le deberás al dueño mucho dinero y nadie quiere lidiar con modelos que tengan tan pésima reputación. ¿Comprendes eso? Ok, pero deja que yo lo haga. Buena chica. De esta manera, no dejaremos que nadie interfiera con nuestro proceso artístico. Lo siento mucho. Olvidé silenciar mi teléfono. No, 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 no. Déjame, yo... Por favor, dámelo. Yo lo guardaré. Pero, ¿por qué? Es mi teléfono. Ahora sí. Nada nos distraerá. Esta será una sesión... Muy intensa. ¡Vamos! ¡Muéstrame algo más! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Cariño, haz algo! ¡Por favor, ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! 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 ¡Ví! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Hazlo! ¡Amo las emociones auténticas! ¡Genial! ¡Genial! ¡Este es mi estudio favorito del último piso! ¡Puedes gritar todo lo que quieras! ¡Hazlo! ¡Grita! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Detente! ¿Qué? ¿Detenerme? ¡Acabamos de comenzar! ¡Acabamos de comenzar! ¡Sólo fue el juego previo! Así que... ¡Sé obediente! Como todas estas antecesoras. ¿Antecesoras? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡Mira estas muñecas! ¡Esto es arte! ¡Esto es arte! ¿Y si no lo puedes creer? La evidencia está junto a tu teléfono. ¡Pero todas esas mujeres no son juguetes! ¡Son personas! ¡Escúchame! Las mujeres son arte. Y yo... También soy un artista. Así que me pertenecen... Como artista. ¡Qué enfermo! Los artistas lo estamos. Pero tranquila. Creo que todas están agradecidas... Conmigo, eso creo. ¿Agradecidas? ¿Por qué? Por el gran impulso que les di en sus carreras. Se volvieron parte de mi arte. Y tú también. Lo serás. No. 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 ¿Por qué yo? Oh, linda. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Eres mi musa. ¿Lo comprendes? Eres mi musa. Solo las elegidas pueden inspirarme. Y solo las elegidas harán historia mediante mi arte. ¿En serio? ¿Soy la elegida? Lo eres. Sí. Lo eres, Lily. Ok. Está bien. Acepto. Acepto. Creo que... Me gustaría... Beber algo primero. Está bien. Tengo una botella de Chardonnay. Solo para ti. Perfecto. Sé que te encantará. Lo prometo. Te vas. Te vas a arrepentir. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Hola! Gracias a Dios. Señor, por favor. Esta persona quería obligarme a hacer cosas terribles. Si no me cree en la caja de seguridad hay evidencia. Por favor, llame al 911. Señor. Oiga. Oiga. El dinero del alquiler. ¿Qué? 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 ¿Y el dinero por mi silencio? No puedo creerlo. Por favor. No. No. Por favor. Por favor. No. No me dejen. No los molestaré. Por favor. Por favor. Diviértanse. Por favor, no. No me dejen. Por favor. Por favor. Leo. ¿Qué no quieres hacerlo de buena manera? ¿Ah? ¿Ah? Basta. No. Bueno. Está bien. Tu resistencia me excita. No lo hagas. No. Por favor. No. 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 Déjame. Suplícame. No. No me ayuda. Vamos. Vamos. Lo vas a disfrutar. ¿Qué? Y corte. ¿Qué es esto? Chicos. Oigan. Suélteme. No pudiste haberme engañado. Tú no pudiste engañarlas a todas. Y no soy Lily. Soy la oficial Murrigans. Muy bien. Ahora tenemos suficiente evidencia para que hagas arte tras las rejas. Te lo aseguro. Tus costosos abogados no podrán ayudarte. Y una cosa más. Aquí. Sonríe. Perfecto. Buen trabajo, chicos. No. Pin. No. Vista.